En RCM están los periodistas que informan a Panamá, Indira Ramírez. Para mí, informar primero es darle a conocer al televidente los hechos de una manera responsable. Tres años de experiencia. El panameño espera de la noticia siempre la verdad. Ella está de lunes a viernes en nuestra edición matutina. RCM Noticias, informa primero.